Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Estamos acá en la pantalla del canal 14 de TIC. Disfrutando del fútbol infantil. Pero en este caso entramos al barrio Almirante Brown, Ramos. Nos fuimos hasta el barrio Almirante Brown, en el sur de la ciudad de Santiago del Estero. Y entramos en la escuelita Los Leones. Ahí nos han recibido de una manera mucho frío, eso sí, muchísimo frío. Pero el calor de los chicos, el calor de los padres, de los profes, nos hicieron sentir de maravilla. Y ahí estuvimos con Loquitos por el Fútbol. Y en este primer bloque vamos a estar conversando con los profes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estamos ubicados, profe? Aquí en el club, en el Almirante Brown, ubicada en la calle 10, Bravo Zamora. ¿Qué día están entrenando? Lunes, miércoles y viernes. A partir de las 18 horas hasta las 21, 22 horas. Hasta tarde se quedan, ¿eh? Hasta tarde estamos. De acá, escuchá, hoy viernes, está para que siga, ¿no? Eso va a depender de los profes, ¿eh? Escuchá, profe. Bueno, ¿cómo es esto? Porque nosotros vinimos, me acuerdo, en pandemia. Pandemia. Pandemia era. Y ahora veo que está lleno de chicos, ¿no? Así es, sí, esa vez me acuerdo de la pandemia que, bueno, los dositos me estaban con Maxi. Y, bueno, hoy en día lo podemos ver a los chicos que son los protagonistas. Gracias a Dios, hoy podemos entrenar. ¡Qué lindo eso! ¿Y cuántos chicos hay? Porque veo que está todo acomodadito como para empezar a entrenar. Así es, sí. Bueno, nosotros manejamos de la categoría 2016 hasta la 2009. Así que alrededor, si no cuento mal, 100 niños aproximadamente. 100 niños, más o menos, unos cuantos padres también, ¿no? Que complica, ¿eh? Ay, cómo sabe que ahí se reniega, ¿no? Ahí se reniega, ¿no? No, no, pero bien, los padres, gracias a Dios, acompañan. O sea, creo que todo esto es gracias a ellos también que ayudan y colaboran muchísimo. Eso es importante. Aparte no está solo, porque está el profe Ángel ahí, ¿no? Sí, así es. Bueno, hoy el staff, digamos, de los profes, el profe Ángel y el profe Sabi, que están trabajando aquí conmigo. Ángel, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto, ¿todo bien? Todo tranquilo. Te vi tempranito, ¿eh? Acomodando también las cosas. Y sí, todo por los chicos, más que nada, para tener todo bien acudado, que todo salga bien en la nota. Vos, escuchá, vos, ¿con qué categoría está? 14 y 15, los más chiquititos. Te dieron los más chiquititos, ¿no? ¿Vas a renegar un poquito o no? Y tengo que pagar derechos de piso, hermano. ¿Cuánto hace que está Ángel? Y se van a cumplir, creo que un año y medio, por ahí. ¿Un año y medio? Si Dios quiere, sí, un año y medio. ¿Y cómo la vas llevando? ¿Bien? Y bien, porque, bueno, tenemos un grupo bastante unido y gracias a Dios estoy progresando mucho en la escuela. Mira, vos con los más chiquitos tenés lo más complicado, que para mí deben ser los padres, pero bueno. No, no, dentro de todo bien, dentro de todo. El buen sentido, decimos los padres. No, no, sí, igual dentro de todo bien, tanto los chicos como los padres, siempre tratamos de inculcar el buen comportamiento de los chicos. Bueno, profe, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Buenas tardes, un gusto. Está medio complicado también vos, ¿no? No, me lo he tomado mal. Estoy fuera de juego para la noche, ¿ah? No, no, eso no, para eso capaz que aparezca una inyección, algo. Escuchá, profe, ¿vos con qué categoría estás? Estoy desde la categoría 2009 hasta la 2012, junto con el profe Esteban, pero siempre compartimos un tiempo con todas las categorías, con todos los niños. Es una linda, es una linda porque ahí empiezan a aprender ya los chicos otras cositas y está bueno. Sí, así es, ya se les va inculcando otras cosas, no tanto así como se los trata ya como niños, sino ya empiezan a ser un poco más jugadores. Qué bien, y escuchá, ¿y vos jugás al fútbol, profe? Sí, no, creo que todos hemos jugado al fútbol, por eso estamos aquí, nos apasiona este deporte y demás. Tenía pinta, tenía pinta, escuchá, tenía pinta de uno que corre rápido, rápido por afuera, un win, como dicen, ¿no? Para algunas cosas, éramos rápidos, para algunas. Eso está bueno, ¿y Ángel? ¿Por qué el derecho de piso, Ángel? Y eso ya viene de arriba, viene. Viene orden de acá, de este, de arriba. Con Ángel somos colegas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Están estudiando? No, 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 aquí somos colegas, los dos pagamos derecho de piso. Ah, sí, está complicado. Ángel, ¿vos también tenés pinta de jugador o no? ¿Arquero? Claro, papá, claro. Por eso tenía esa conexión, algo se entiende. Conexión, digo, hay algo que, vos sabés que dicen que los arqueros son los más facheros, así que olvidate. No, sí, así. Mira, justamente él ha empezado como entrenador de arqueros, pero al ver que, bueno, tenía esa química con los chicos, yo ya lo mudé. Agarra la 2014 y 2015 también. ¿Y también los arqueros? Y también los arqueros, sí, así también, los arqueros han mejorado muchísimo por el entrenamiento. Entonces, es importante, ¿no? Que antes, bueno, no sé, antes no se veía mucho, pero hoy en día creo que todas las escuelitas tienen su entrenador de arquero. Y por eso van mejorando por ahí los chicos y yo creo que, como dicen, no, no hay arquero todavía en Santiago. Sí, pero para un poquito, porque cuando venga la camada nueva, viste, de los más chiquitos, ya con otra base, va a ser diferente. Así es, sí, vos ves, hoy en día hay escuelitas de arquero nomás y que se están preparando. Creo que hoy le están dando mucha importancia a los arqueros, que antes no se lo veía. Pasa que te hacían renegar, te hacían renegar también. No, no, pero sí, no, se están mejorando muchísimo. Nosotros vemos niños de 2011 que lo hacemos jugar en la 2010 porque vemos su mejoría. Así que ahí creo que eso es el trabajo de los profes, se lo ven. Está bien, Ángel. ¿Cómo es esto de empezar con los arqueros? ¿Y te gustó? ¿Qué hubo una pasión? ¿O lo que vos aprendiste lo querés volcar también? Y lo que he aprendido lo he querido volcar porque, bueno, no he podido seguir en la carrera futbolística porque me he enfrentado justamente con vos también en el Instituto Santiago Vélez. ¿Eh? ¿Eh, Marce? Pero bueno, sí he querido inculcar a los chicos y más que nada también para uno aprender y seguir. Que los chicos sigan creciendo en esto que es el fútbol y más que nada los arqueros que uno ha sentido eso de estar ahí en los tres palos. Porque dicen, no, porque él es solitario, el que está solo, el que festeja los goles solo, el que se viste distinto, pero al que lo miran todo cuando va a sacar el arco, cuando lo miran todo cuando se come un gol o cuando lo miran todo cuando saca un bochón o ataja un penal, ¿eh? ¿O cuántas veces decís, che, por favor, que me salve el arquero en este penal o no? Sí, sí, nos ha pasado, nos ha pasado en torneo que íbamos a penales y el arquero nos ha salvado. Sí, no, pasa, pasa. Pero está bueno, Ángel, que se le dé importancia a los arqueros más en una escuelita de fútbol. Exactamente, más que nada para que empiecen desde chiquitos, porque como te dije en mi caso, no he tenido un aprendizaje desde chico, sino recién en inferiores. Y en la escuelita no, y bueno, lo que quiero transmitir es que aprenden desde chico esto de ser arquero. Bueno, Ángel, querido, éxito. Me alegro que esté con los más chiquititos, que son los más importantes también, y que esté con los arqueros, ¿eh? Profe, querido, escuchá, ¿por qué sos rápido para otras cosas? ¿En qué sentido? No, no, en cuanto a la enseñanza de los chicos, no, no, no. Quedé dando vueltas, Marce. No, no, en cuanto a la enseñanza de los chicos, siempre vamos a lo deportivo, a la enseñanza de los chicos, más que nada. ¿Con qué nos podemos encontrar hoy cuando empecemos los entrenos? Bueno, con mucho, veo que hay muchas cositas hechas, ¿no? Sí, así es. Muchas veces tratamos de mejorar el tema de la agilidad, la coordinación, la velocidad de los chicos. Vamos trabajando en base a eso, y bueno, después los fundamentos específicos del deporte, el pase, el control de la pelota y demás, pero bueno. ¿Chicos aprenden? Sí, no, por supuesto. Aprenden muy rápido, esa es la verdad. ¿Son una esponja? No, la verdad, todo absorbe. No como el profe Esteban, que es una esponja, pero... Sin comentario. Sin comentario. La dejamos ahí. Profe, querido. Gracias, genio. Bueno, Esteban, gracias en serio por la nota, gracias por el buen humor, porque está bueno también, a pesar de estar con los chicos, así también meterle un poquito de humor a todo esto, porque ustedes también son parte muy importante del aprendizaje de los chicos. Así es, no, bueno, primeramente gracias a vos, Germán, porque siempre está, no solamente con nuestra escuelita, sino te vemos que, te seguimos y vemos que está en toda la escuelita, antes te decía que andas por todos lados, y la verdad que sí, siempre yo le digo a los padres, nosotros estamos para acompañar y ayudarlos, queremos, aparte, no, de aquí, ponele, hoy tenemos un niño que está jugando en River, que se ha ido, justo hoy día me mandó un mensajito, profe, aquí estoy, con la fotito en camiseta de River, pero hay niños que no van a seguir este deporte, pero bueno, nosotros queremos inculcar primeramente los valores, es fundamental los valores, y bueno, después el deporte, primero los valores, siempre los valores. Genial, porque primero uno tiene que formar una persona y después también está el jugador. Exactamente, así, primero la persona, por eso los padres, no estamos para acompañarlos, ellos los padres, no solamente, eh, profe, anda mal mi niño en la escuela, y ya tenemos que, no está bien con profesor, anda bien en la escuela, eh, profe, se ha portado mal en la casa. No te lo traen a la escuela. Ahí está. Sonamos, estudien, guacho. No solamente le enseñamos la pelota, sino le enseñamos todo, primero la educación, así que... Está bien, profe. Esteban, querido, gracias por abrirnos las puertas, y vamos a estar ahí mostrando todo lo que hacen ustedes con los chicos. Dale, gracias a vos, Germán, muchísimas gracias.